Ya, ahora sí. Bueno, estamos aquí en el recinto del paisaje de Pámbula. Este es el leoducto y la montaña de la selva está a dos mil metros para adentro. Y vamos a ver qué nos queda de selva. Este es el color de monjita. Este es el color de monjita, este es el color de monjita. Este es el color de monjita, este es el color de monjita. En el oculto pero en el detergente deluso. Este es el recurso de tres mil metros del país. secundaria forest palo de una montaña secundaria con el canelo ya y aqui al lado mira justamente esta el moral fin ya y aqui digo esta la piquiua a ver muestra ya este tipo de liana es usada para hacer y aqui es de montaña mismo esta montaña secundaria digamos sirve para hacer este es del pambil mediano este llega mas o menos unos 20 metros de altura es pequeño este tipo de chonta es alrededor 30 metros tenemos la resta de la Inca culture es una cultura anciana que vivieron aquí 500 años para ver este es un parro un parro muy pequeño un parro muy pequeño un periquito Esta es la montaña, la selva digamos, primera, y aquí tenemos al mural, este ya no es el mural fino, este es el mural bobo le decimos aquí, porque este es de un vaciado duro, la motosierra no le, los mismos, digamos, los mismos acerradores no le, no le entran con la motosierra. El árbol es un árbol bono, este árbol también tiene 50, esto se llama la palma real, la fruta se usa en orden para extranjer el agua. Este árbol también tiene 50 o 40, estaña que comen los pájaros, no sabemos qué es, pero de esto se alimenta. Este es un kind of butterfly, typical from the forest of the coast region. Este árbol es un árbol que se llama el chapil, incluso sirve para hacer postes, son muy fuertes los postes, y carga una fruta que se hace coladas deliciosas. Incluso puede ser mejor que el borrojo. Este árbol es un árbol que se llama el carpintero, carpintero, aquí está en su árbol. Este árbol es un árbol. otra especie de planta esta es una especie de flor de este árbol este es el gran árbol que existe aquí en la región de la costa este árbol se llama matapalo el gran árbol de la costa se llama ceibo este árbol también tiene 60 metros tall este es uno de los grandes árboles el cauchín algún tipo de árbol pero este es el árbol blanco este es otro tipo de árbol se llama la mocora este árbol tiene una mariposa muy larga casi 8 y 10 centímetros long otro tipo de árbol en la flor llamada San Juan es un árbol es un árbol medico este árbol se llama Zamba es un árbol muy buen árbol para el paludismo este árbol se llama piedra se usa para hacer el fuego es muy, muy, muy bueno la mejor árbol la mejor árbol se usa para comer los animales y una especie de flor esta es una flor esta es una flor esta es una flor aquí en el viento el árbol tiene un árbol muy grande para descargar su presencia de los animales predadores este árbol se llama el árbol del árbol este árbol es un árbol muy bueno para el estrés para toda la enfermedad incluyendo el cáncer este árbol es un árbol muy grande ¿lo oíste? son árbol de árbol este árbol de árbol muy grande de árbol de árbol en esos huecos que hay en el árbol está lleno de agua ¿ya? este tipo de insectos se llama cien pies este tiene casi 20 centímetros este es el interior de la montaña de la región del coste este tipo de montaña es muy, muy, muy hermoso así que puedes caminar por cualquier parte de la montaña en este árbol, en este árbol vive un animal que se llama cusumbo en esta parte del árbol este tipo de árbol es llamado granadilla esta es la flor este es el animal que se llama perico ligero en esta árbol hay algunos de ellos por eso necesitamos rescatar para proteger esta parte de la árbol esta parte de los 15 hectares que puedes comprar solo por 900 hectares cada hectare tenemos que proteger su hábitat aquí tenemos el monstruo llamado chorongo esta montaña es el hábitat de este muy grande monstruo tenemos que proteger esta parte de la montaña para rescatar su hábitat para que nuestros estudiantes ambientales de nuestra escuela tienen que venir aquí para saber este tipo de monstruo que se llama chorongo aquí tenemos un monstruo muy grande un monstruo un monstruo eso parece que nos podemos salvar este montaña ¿por qué? porque la desinfrastación es rápida yo estoy grabando yo estoy grabando ¡Cheers! озgиз No have one, no. No have one of them, you don't know how to do. озg This is the monkey college of Chorongo. Aquí hay un monstruo muy grande, aquí existen sólo 20 o 25 monstruos. Esta es la ley del monstruo, tenemos que proteger el hábitat. Aquí existen 15 hectares que necesitamos comprar. En esta parte de la monta hay dos tipos de monstruos, el chorongo y el mico. Aquí hay otro tipo de monstruos, un pequeño monstruo, el color blanco. Aquí hay otro tipo de monstruos, un gran animal similar a la capybara. Esta cubierta es el hábitat de la capybara. Esta es la cocoa de la montaña. Aquí podemos ver un pequeño monstruo, un monstruo. Aquí podemos ver un pequeño monstruo, un monstruo. Aquí hay un monstruo. ¡Vamos! 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 Son sabrosas Este es un parque, es campareano La verdad es que están por favor El color no es campareano Este es otro El cole de Cuja Vamos a pelarles Para embalsamar Son lindas, lindas Este es un parque Este es un parque que existe aquí en la región Este es el coco de la montaña El coco wild El coco Aquí podemos ver algunas frutas Este tipo de planta se llama Piquiwa es útil para hacer canastos usados para la gente para la agricultura aquí el arte canastos o sombreros Este tipo de planta es útil para hacer sombreros 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 muy frescos Este es un animal de la montaña de la región llamada este animal solo anda y solo anda es un animal muy bonito es un animal muy bonito es un animal que es un animal guanabana aquí tenemos la fruta Next to the flower And those are typical flowers from the coast region This is some silvestre fruit And this is the tree This tree is called hoja de bijao This tree is called arasa It is used in order to make juice This tree is called ciruela This tree is called over It will be a huge tree The tree is called esta pieza ya en una de esas no, no vas tu con la no me voy a usar la pica, muchas veces abusándote jueganse a un brazo por favor yo